Cosmopolis Cine Para todos los fans de la saga rápido y furiosos, Dominic Toretto y muchos de nuestros personajes favoritos de esta famosísima franquicia están de regreso con una nueva entrega. Es por esto que en Cosmopolis Cine te presentamos el tráiler de Fast and Furious 9, confirma al personaje de John Cena y trae de regreso a alguien que creíamos muerto. Así como lo escuchas, y es que no es ningún secreto que las películas de esta franquicia han estado evolucionando desde la cinta original, en la cual básicamente nos presentaban solamente carreras callejeras y cómo el crimen reinaba supremamente, ahora que en las últimas entregas han tenido más que ver con la redención y la familia, y el nuevo avance que se acaba de presentar hace tan solo unas horas parece poner exactamente este tema en primer plano. El elenco permanece prácticamente sin cambios desde la entrega anterior, sin embargo Dwayne The Rock Johnson ya no estará presente, aunque eso sí, se le agrega un nuevo personaje al reparto, el cual será interpretado por John Cena. Se trata nada más y nada menos que de Jacob, el hermano perdido de Dominic Toretto, quien estará contratado por Cypher para matar precisamente a Dom después de que éste la traicionara en la octava entrega, por lo que con esto le están dando continuidad a todos aquellos fans que quedaron enganchados con esta historia. En cuanto a los vehículos y las acrobacias, la verdad es que no hay tanto que decir, el tráiler simplemente no decepciona, pero hay un punto que vale la pena comentar, y es que probablemente la mayor sorpresa en este nuevo avance fue la aparición nada más y nada menos que de Han, personaje que regresó de la muerte después de que aparentemente fuera asesinado a manos de Jason Staten en la escena de los créditos finales de la cinta Rápido y Furioso 6, lo que realmente formaba parte de la cinta Rápido y Furiosos Reto Tokyo del 2006. Así que sinceramente la línea de tiempo de Rápido y Furioso es bastante complicada. Recordemos que este tipo de giros estilo telenovela se han convertido básicamente en el pan de cada día de esta famosa saga en los últimos 10 años, si no solamente basta hacer un poquito de memoria y recordar como también trajeron de entre los muertos a Letty. Otro punto que vale la pena destacar es que nuevamente veremos a Charlize Theron, quien se encuentra de regreso para interpretar a Cypher, la siniestra ciberterrorista que tirará de las cuerdas del personaje de John Cena, Jacob, para lograr sus objetivos. Esto sin mencionar el increíble avión que tienen a su disposición, pero eso será parte de otro video. Así que crucemos los dedos para que esta nueva historia de familiares, amigos y autos extremadamente rápidos no nos decepcione. ¿Y tú? ¿Ya tuviste la oportunidad de verlo? ¿Qué te pareció? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Máfer y nos vemos en la próxima, mientras que yo voy por más palomitas.